Quédeme, cuida de mi corazón Ya lo ves, necesito amor Todos estos años he vivido esperando conocerte Quédeme, quieras tú que sola estoy Del dolor ya ni sé quién soy Y pensar que aquellos que frecuento dicen que yo soy alegre Quédeme, que me muero por tener de compañero a un amante Como tú Quédeme Y desata con tus besos mi deseo que hoy está en su plenitud Y reanima con tus manos a este triste ser humano que hay en mí Quédeme Quédeme Quédeme, que me muero por tener de compañero a un amante como tú Quédeme Quédeme Y desata con tus besos mi deseo que hoy está en su plenitud Quédeme Quédeme Y te anima con tus manos a este triste ser humano que hay en mí Quédeme Quédeme Y dispone de este cuerpo y este alma que nacieron para ti Quédeme 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 Gracias por ver el video